buenas amigos de pesqueros patagónicos como andan le doy la bienvenida nuevamente al canal acá estoy con el viejo estamos en el sector de santa isabella palangana hoy hay una marea extraordinaria tremenda baja 0 30 la idea es ver qué hacer si bien ya saben ustedes que en este sector tenemos un vídeo de bollas que acá arriba se lo dejo aprovecho ahí donde está mi dedo hacen clic y lo pueden ver hoy tenemos la invitación de anita nuestra perra que viene con nosotros siempre salen en los vivos anita algunos la den conocer registrar siempre sale en los vídeos en los vivos cuando estamos limpiando los pescados siempre está esperando que le demos un poco así que vamos a ver qué tal hoy no sé por qué tengo ganas de probar un sabiki de robalo del amigo gustavo tiempo libre en un pozón que siempre veo que se caracteriza o se muestra cuando hay mareas trinarias así que así que bueno vamos a probar este este sabiki son tres son toda esta forma tiene unos plecos estos son como una goma que se estira también tenemos un poco de lámina no sé los nombres específicamente si no lo nombraría y cuando se moja esto que haría de esta manera así que bueno vamos a probar a ver si hay resultado con esto y si no le voy a poner una puntera de pejerrey con carnada así que bueno no ponemos water lo vamos a preparar no sé dijo con que ha preparado con boya el hijo va a preparar con boya y carnada así que vamos a ir viendo si veo que él tiene resultado voy a cambiar ya tenemos el water puesto amigo de pesquero patagónicos y parece que llegamos un poco tarde justo al sector donde queríamos ir voy a ver si puedo pasar por lo menos para hacer unos tiros pero bueno creo que no llegamos caña con los sabiki y la de mosca para hacer unos tiros con un alevino así que vamos a ver qué pasa bueno acá nos separamos amigos el viejo se va para el lado sur nosotros vamos para el norte no sé con quién se va ana con quién se va a quedar seguramente se va con el viejo voy a intentar pasar amigo no estoy seguro no creo que pueda pasar porque no bajó parece tanto pero bueno voy a intentar que les pareció amigo de pesquero el vídeo en bahía cracker según varios seguidores fieles del canal han comentado que el vídeo de cracker es el mejor vídeo de pesquero patagónico superando al doblete de pesquero no sé capaz que abrimos una estadística y vemos está disputado creo que tenemos un nuevo mejor vídeo no amigo no llego miren mi idea era tirarme por aquel lado falta como 100 metros y el agua ya está entrando no sé si yo mire mal el clima hoy pero está reentrando el agua miren amigos los micros pulpos vamos a dejarlo donde estaba no se quiere venir conmigo ahí está ahí se volvió y Ana hubo pica allá tiré la caña con los sabiques y una plomada porque miren amigos me llega el agua hasta la rodilla hay alga hay buena cantidad de alga faltaría quedando un rolo acá y el viejo no tiene pique de pejerrey lo que puedo hacer ahora es de echarle un poco también de de carnada no aguanté amigos ya me voy a poner mala de señuelo porque veo que está todo en condiciones para el señuelo así que vamos a ver qué onda cambiamos la modalidad no más amigos la caña de mosca la tengo colgada en la espalda la esposa del caimancito veo que le queda un fleco y yo soy medio que no me gusta que queden los flecos dando vuelta así que vamos a sacárselo viene para acá no traje el portagüino como verán listo voy a dejar la navaja en el bolsillo por si la necesito y vamos a probar al robalo vamos a tirar un poquito más al borde ahí bueno amigos vamos con una mosquita del amigo Gustavo también de tiempo libre esta ya saben que dio resultado por ahí cuando se moja quedaría ahí ya el fleco este ya el fleco este lo azoto el otro día los pejerrey que sacamos si no tengo una gorra la otra así que de última la desarco vamos nomás amigos vamos a sacar un pejerrey y algo mira como viaja esa línea mira como viaja esa línea jajaja ya lo vamos a insistir al viejo más adelante que haga unos tiros con una de mosca ya lo estamos convenciendo con lo que es señuelo así que vamos a ver que onda bueno amigos ahora tenemos al viejo lo tenemos con carnada con carnada y con plomo así que ya creo que le tiró con boya en la superficie si ya no pica ahora algo es porque no hay carnada, señuelo bueno amigos vamos a ir a un sector más de profundidad ya que estoy mojado hasta la rodilla voy a posicionarme en un lugar un poco más profundo pero no tanto no me quiero mojar mucho acá anda anda salí vamos a ver si pica algún pejerrey si pica algún pejerrey que lindo, que linda tarde que linda tarde nada más estaría bueno que pique algo a mi o al viejo no importa porque la tarde se merece que pique algo esta muy linda la tarde encontrar días así para pescar es único son días muy contados más en esta época de julio agosto que que nos pegó el viento por lo menos al sector de Rawson que donde vivimos nos pegó el viento bastante fuerte también a los vecinos de Comodoro a esos pescadores imagino bueno ellos están adaptadísimos los comodorenses yo viví un tiempo en Comodoro los comodorenses con 80 kilómetros por hora igual iban íbamos con viento del oeste a Bahía Solano ahí al rancho loco por la pesca andamos por la nueva andamos por el pique océanos creo también que están armando la casita la última vez que yo estuve por ahí están armando el club tremendo amigo tremendo como se pescaba ahí siempre había pejerrey una locura era ese Comodoro la verdad que tiene unos lugares tremendo tengo que volver a Comodoro tengo que volver ahí tengo un amigo Solanta Nojeda que siempre me dice vení a tirar señuelos ya vamos a ir tengo el amigo Jorge Valente también el amigo Axel del coyote del coyote pesca coyote creo como es pesca pescando entre coyotes perdón 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 amigo Axel me voy a estar olvidando de algunos más igual eh algunos locos allá locos de Comodoro patagónico patagónico salí ahí Ana mirá acá hay un lodo marino vamos vamos para allá vamos vamos tenía muchas ganas de ir a Comodoro en algún concurso participar del concurso participar del concurso y obviamente aprovechar esos días que estaríamos para pescar no perdernos ninguna marea así que seguramente voy a estar mi idea la próxima es ir con el viejo así que voy a estar mirando a ver qué onda el hospedaje qué onda como para ir y grabar tres cuatro días intenso en Comodoro me está rodeando el agua yo no me estoy dando cuenta porque las veces que he ido a Comodoro me ha ido bien eh no me puedo quejar pero tengo ganas de ir con el viejo ahora por ahí el viejo no ha ido no ha ido las dos veces que he ido yo eh así que voy a tratar seguramente para esta época que se viene linda eh si puedo tratar de ir con él para pescar eh y tratar de hacer unos videos bien copados en Comodoro Rivadavia eh y aprovecharlo al cien por ciento bueno amigo ahí voy saliendo porque el viejo me comenta que se está poniendo profundo no sé qué le pasa hoy al mar que está entrando más violento de lo normal así como lo ve en planchado está entrando con mucha potencia por dentro así que vamos a hacerle caso al viejo como dice mi mamá el viejo sabe más el diablo sabe más por viejo que es por diablo bueno ahí me avisó de vuelta que salga así que vamos a ir saliendo nomás vamos a cambiar la espada volvemos a los señuelos ahí está el viejo probando en aquel sector vamos a ver yo creo que acá todavía hay mucha alga como no está alta todavía como no está alta todavía el agua está bastante llena de alga llena de alga y por una así ¡Gracias! Bueno, allá el viejo optó por tirarle con carnada ¡Ay, no! Ahí está, ahí está Se había enganchado, amigo El viejo optó por tirar con carnada Yo me vi en este sector Pero A lo que voy es que No me deja ¡Uy! De la nada Estaba tirando Y el señor le venía bien Porque acá no hay piedra Y de repente se movió No sé si fue pique No pude estar muy atento ¡Uy! ¡Qué lástima! Bueno, no importa, voy a seguir intentando Le decía a mí del pesquero ¡Uy! ¡Gracias ahora! ¡Uy! ¡No! ¡Fu! Que el viejo está tirando con carnada Así que espero que le pique algo Como para Culminar el video ¡Uf! ¡No! ¡Uf! ¡Aca está entrando muy violento! Así que voy a tratar de posicionarme En otro sector Voy a salir de acá porque ya la ola me están sobrepasando ¡Uf! ¡Ahí viene otra! ¡Uf! ¡Mirá esta! ¡No! ¡La puta! ¡Ahí está! Último tiro y salgo ¡Voy saliendo ahora nomás! Estoy muy incómodo y me estoy regalando ¡No! ¡Ja, ja! ¡Ahí está! ¡Esa! ¡Vamos a salir nomás! Bueno amigos de pesqueros Hoy fue una jornada De esas que todo pescador ha pasado Donde dice que le tiró con de todo Y no picó A veces no hay fundamento A veces no hay suerte A veces no era el día Pero a veces pasa Uy mirá que olas grandes Bueno amigos ya tenemos listo todo Para rajar Así que mochila el hombro ¡Vamos! 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 ¡Vamos!